El pasado 30 de agosto la conferencia del Episcopado Dominicano se sumó a las muestras de solidaridad con Nicaragua y su Iglesia Católica ante los ataques perpetrados por el régimen Ortega Murillo, el encarcelamiento político del obispo Rolando Álvarez y otra serie de atropellos contra la feligresía, sacerdotes y congregaciones religiosas. Nos comunicamos con Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de Santo Domingo y secretario general de la conferencia del Episcopado Dominicano. Y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, ¿cómo se origina este pronunciamiento en solidaridad con el pueblo nicaragüense y la Iglesia Católica que ustedes describen como perseguida y violentada? Desde la República Dominicana, nuestra conferencia episcopal ha venido siguiendo desde hace mucho tiempo el desarrollo de todo lo que es el devenir de la Iglesia en Nicaragua. Puedo decirle que nosotros hemos visto con gran preocupación y nos ha causado mucho dolor todas las acciones que de una u otra manera el gobierno de la República de Nicaragua ha venido realizando. Nos llamó mucho la atención la exposición de las hermanitas de la madre Teresa de Calcuta, unas mujeres que donde quiera que están lo que van a hacer es trabajo de bien social y apoyo a los más necesitados, a los más vulnerables y procurar para ellos una calidad de vida. Por eso abren ellos esos centros allí en lugares donde casi nadie quiere ir, expulsar a estas hermanas bajo unas acusaciones que a todas luces no nos lucen que sean verdaderas por ninguna arista que uno quisiera tratar de ver o buscar. Luego todo lo que ha venido suceder a los centros educativos que están bajo la tutela de la Iglesia, sobre todo del episcopado y más recientemente esto que ha pasado con los jesuitas. Toda una tradición que tienen en Centroamérica los jesuitas de un compromiso social no solo evangélico, bueno el compromiso evangélico le lleva a un compromiso social muy profundo y entonces todo esto lo vemos nosotros con profunda preocupación y nos da una profunda pena, dolor porque es una situación que va sumergiendo al pueblo en un callejón sin salida. Para nosotros nos duele y en este momento como somos miembros de la Iglesia, la Iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza y así empezamos nosotros nuestro comunicado, nuestro manifiesto de solidaridad con la Iglesia perseguida de Nicaragua porque está perseguida, eso a todas luces, eso no se puede esconder ni tapar, no se puede camuflajear con otro nombre, es perseguida la Iglesia. Entonces en ese tenor nosotros, el sufrimiento que tiene la Iglesia de Nicaragua también es el sufrimiento nuestro como pastores y como obispos que peregrinamos en esta República Dominicana. Ustedes expresan su dolor ante la condena que pesa sobre Monseñor Rolando Álvarez, ¿cómo interpretan este encarcelamiento, el propósito del mismo, cómo valoran además la reacción de él? Ha sido muy valiente y tenemos que decir que desafortunadamente el régimen nicaragüense ha estado emitiendo leyes que son a todas luces injustas. Uno de los derechos fundamentales del ser humano es el poder expresar su opinión, su idea a favor o en contra de la realidad que puede tener cualquier país e incluso puede el adversar a un régimen, si se quiere decir así, pues tiene que llevar al régimen a un cuestionamiento para buscar siempre la verdad y desde ahí buscar el bienestar de todos los conciudadanos. La situación ha sido totalmente injusta, inhumana por todas partes. ¿Por qué? Porque el Monseñor en ningún momento ha incitado a la violencia, siempre ha invitado a la oración, al diálogo, en todo caso, a ese encuentro fraterno y sin embargo a él, el régimen primero le puso un cerco, luego lo sacó de su casa, lo introdujo en la cárcel. Allí, aunque quieran decir que está de la mejor manera posible, eso sabemos que el que está privado de libertad no está en las mejores condiciones. Luego se intentó darle un salvoconducto para que saliese fuera, pero pierde la nacionalidad. ¿Cómo puede ser una persona? ¿Cómo puede ser una persona? Eso es una patria. Eso es eso en el derecho internacional. Eso no es posible. Todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. Entonces, como hicieron con aquellos tantos nicaragüenses que le montaron en un avión y le enviaron a los Estados Unidos, perdiendo así su nacionalidad. Eso es eso es eso es inhumano, injusto. Eso es una ley que a todas luces no cumple con con la equidad, con la con el sentido de igualdad y de justicia que debe tener toda ley. Nosotros como iglesia nunca vamos a incitar a la violencia, a la violencia, ciertamente que no, porque no es crear una guerra o una lucha entre hermanos. Eso sería un fratricidio y no es lo que buscamos. No, sino que se aboquen al diálogo, a la concertación sin que la iglesia claudique en sus valores, en sus deberes, en sus obligaciones y que se busque el bienestar del pueblo. Por lo tanto, un llamado desde aquí a las autoridades del pueblo de Nicaragua a ser justos, a buscar la justicia. Fíjense que Daniel Ortega, cuando estaba en aquel movimiento sandinista pro liberación de Nicaragua, vino aquí a la República Dominicana. Yo recuerdo estar con él, con Sergio Ramírez y otros tantos en ese periplo que hicieron. Yo era, vuelvo y le digo, seminarista y con entusiasmo lo escuchábamos y buscaban toda la liberación del pueblo de Nicaragua. Pero ahora creo que se está pasando, no creo, se está pasando, se ha pasado de un totalitarismo al cual ellos combatieron a otro todavía peor. Porque este ya está sin Dios, sin la más mínima expresión religiosa. Y eso todavía es más deleznable, algo muy grave realmente. Monseñor, ¿ustedes han tenido alguna comunicación con la Conferencia Episcopal de Nicaragua? ¿Saben algo sobre el estado de salud del Obispo Rolando Álvarez, que ya lleva más de un año preso? La Iglesia de Nicaragua, voy a decir, yo he tenido contacto con Monseñor Brenes, pero real y efectivamente la información que nos llega y que se nos proporciona es bastante, bastante escueta. ¿Por qué? Porque por una parte en la conferencia quiere ser lo más prudente posible para no incitar al régimen a tomar acciones, a justificarle acciones contrarias a la Iglesia y al mismo pueblo nicaragüense. Entonces, en ese sentido, todo lo que nos llega a nosotros nos llega muy, muy escuetamente. Sí entendemos que la salud y el estado de Monseñor Álvarez está estable, vamos a decir así. Está estable, pero no en las mejores condiciones. Como parte de las expresiones de solidaridad ante el encarcelamiento de Monseñor Álvarez, han surgido campañas para promover su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. A esa campaña se han sumado inclusive varios expresidentes de Costa Rica. ¿Cómo le parece esa iniciativa? Realmente, de merecerlo, lo merece, este premio. No porque le den un premio por dárselo, sino por ser un balbarte y un estandarte de la libertad, de la justicia y de la paz, sobre todo. ¿Por qué? Porque si hubiese sido una persona con un sentimiento malévolo, vamos a decir así, hubiese estado incitando a las masas, a la feligresía, a salir a la calle, a hacer desórdenes, a violentarse, a levantar barricadas contra el régimen de Nicaragua. Sin embargo, no ha sido así. Ha sido un hombre que con paciencia, con entrega y con generosidad ha asumido su encarcelamiento. Y desde allí, su actitud de orante le hace a él, creo yo, ser merecedor de este y cualquier otro premio al cual se le postule, realmente. Las cuentas bancarias de la iglesia en Nicaragua siguen congeladas, a pesar de que ya pasaron los 90 días de una supuesta investigación por lavado de dinero. ¿Podría el gobierno asfixiar a la iglesia de Nicaragua? Sí, pudiera hacerle, pero realmente Dios, como le dijo Abraham a su hijo Isaac en aquel momento del sacrificio, Dios proveerá, Dios provee. Y algo que nosotros, como hombres y mujeres de fe, tenemos es que creemos que Dios provee en todo momento. Nos aprietan, nos ahogan, nos estrangulan por uno u otro lado, pero no nos acabarán. ¿Por qué? Porque esta es una lucha, nosotros somos seres humanos débiles y frágiles y podemos en cualquier momento cerrar los ojos a esta vida, pero Dios permanece. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en ese tenor, pues, podrán apretar a la iglesia, pero las cosas de Dios van más allá. Y este régimen pasará, ciertamente que pasará. Ojalá que Dios le dé, suscite en ellos esa actitud de conversión realmente. Y esto, fíjense, el congelar las cuentas de la iglesia, por supuesto lavado. Dígame usted, que la iglesia se ponga a hacer eso. Es inconcebible, impensable realmente. Pero el maligno siempre vive maquinando y buscará cualquier, decimos en dominicana, cualquier, quítame esta paja, este pelito, para decir que es así. Y justificar y poder arramblar con todo. Desafortunadamente, cuando un régimen emite leyes o toma resoluciones en ese orden, es porque está débil. Es porque está débil. Porque si estuviese fuerte, no lo hiciera. ¿Por qué? Porque se diera cuenta que no. Que lo que debe hacer es dialogar, compartir, buscar causas y caminos siempre de paz, de bienestar, de bienestar entre los conciudadanos y entre las instituciones. Y más con la iglesia católica, que es una institución milenaria y que siempre ha buscado el desarrollo integral de la persona y de los pueblos. Dice su comunicado, en un momento de nuestra historia nos tocó pasar por hechos similares al final de una férrea dictadura. ¿Cómo vivió la iglesia católica esa época de la dictadura de Rafael Trujillo? La iglesia, en un comunicado, en una carta pastoral, habló de los esmanes que estaban haciendo, que se estaban cometiendo, que estaba cometiendo el régimen. Las torturas a las nuevas ideas, a la juventud. Y había un ambiente de mucha represión. No se podía hablar, no se podía asociar a las personas. Y entonces todo esto hizo que la iglesia emitiese una carta pastoral que se leyó en todas las iglesias. Y que esto fue como, vamos a decir así, el detonante, por una parte, de todo lo que fue el tomar conciencia de la realidad que estábamos viviendo. Pero por otra parte, el régimen entonces empezó a quemar los templos, a perseguir a los sacerdotes. De hecho, en algunos casos, llegaban a una casa curial que tuviese el templo al lado, a ciertas horas de la noche, ponían prostitutas, sacaban fotos ahí. Y claro, cuando el padre veía que entraban, el sacerdote de esa parroquia, veía que entraban al templo a una hora que no era la correcta, que no había celebración. O si había celebración, entraban mujeres en ropas, en pocas ropas, y sacar fotos para ponerlo en los periódicos. Pues imagínese usted. Entonces, fueron momentos muy tensos, muy tensos. De hecho, se organizaron, el pueblo se organizó, ciertamente las comunidades cristianas, y protegieron los templos. Se persiguieron a los sacerdotes, algunos que otros fueron encarcelados, o algunos desaparecidos, que todavía hoy no se sabe. Incluso algún seminarista, de estos que se perfilaban como líderes, en el caso de haber sido sacerdote, pues también fueron torturados, en cárceles que tenía el régimen en distintos lugares. Aquí le llamaban la 40. Decir a un dominicano, mira, te cayó la 40, es decirle, te cayó lo peor. ¿Cuál es su llamado al resto de conferencias episcopales latinoamericanas, a la comunidad católica en el mundo, al Vaticano? Bueno, en primer lugar, que tengamos una actitud de oración, oración de intercesión por la liberación, digamos así, de todo lo que supone la situación del pueblo de Nicaragua. En este caso también, que hagamos siempre ese llamado de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, para con nuestra iglesia, que peregrina allí en Nicaragua, con su conferencia episcopal, con su clero, al clero y a la conferencia que se mantengan siempre unidos, que esa unidad la manifiesten siempre en esa actitud de corresponsabilidad de todos. Así que mi llamado para todas las conferencias de nuestra América Latina es a manifestarse también solidariamente con lo que está aconteciendo para contra la iglesia de Nicaragua. Y desde, ¿qué puedo yo decir desde acá para el Vaticano? Bueno, pues, que es como nuestro Padre, es quien nos guía y nos orienta. Porque desde acá también pudiesen seguirse haciendo los esfuerzos necesarios a nivel diplomático y en el ámbito que fuere, para que ese diálogo sea abierto, sincero, con el régimen, a los fines de que esta situación cese. Claro, una iglesia perseguida, una iglesia mártir, es una iglesia fuerte y es una iglesia valiente. Y exhorto a la iglesia de Nicaragua a seguir siendo esa iglesia valiente y a dar ese testimonio de fe y de entrega al Evangelio, que es el servicio a los más pobres. ¿Y su mensaje a la población nicaragüense católica? A la población, pues, que se mantenga siempre alerta, que apoya a su clero, que apoya a toda la conferencia episcopal. La conferencia nunca va a pedirle al pueblo un sacrificio o una acción que vaya en contra de ellos, sino al contrario, una acción que vaya siempre en pro de la liberación, tanto personal. ¿Quieres cambiar la comunidad? Cambia tú personalmente y apoya tu conferencia, apoya a tu clero. Manifiesta que eres cristiano católico y que como católico defiende siempre tu fe. Gracias, Monseñor. Cindy, muchas gracias. Y bendiciones para todos. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!